Buenos días, aquí es la que próximamente cumplirá 250 años, aquí en la Plaza Miranda, en este sitio verdaderamente especial por lo que significó para el pasado y para el presente y el futuro de la patria. Bueno, aquí estamos, dando cumplimiento a la palabra empeñada por nuestro presidente, la palabra de coherencia política, la palabra de seriedad ante el compromiso y la preocupación que él nos ha presentado por su pueblo, por la familia venezolana en general en relación al precio justo, pero en relación en general a la nueva ofensiva económica que el gobierno nacional ha estado lanzando y nosotros acá desde el Estado Bolívar con todas nuestras instituciones dándoles el apoyo total a esas jornadas que hoy vamos a reimpulsar nuevamente desde acá, desde Ciudad Bolívar, pero que se está haciendo en todos los 11 municipios del Estado Bolívar, con todos nuestros alcaldes, con todas las instituciones, con todo el personal de seguridad y defensa del Estado, con todos nuestros equipos de inspectores de la Presidencia de la República que trabajan acá en el Estado con estudiantes, con consejos comunales, con el cuerpo de inventores. Aquí están todos, aquí están las intentaciones, aquí está el Zundep con sus inspectores, aquí están los equipos de nuestros consejos comunales, están las VCH, están los consejos comunales, el Poder Popular, todas las instituciones, todas las instituciones nacionales, regionales y municipales en el Estado, además del Poder Popular o las comunales, están aquí presentes, representadas en el día de hoy, en este caso en el municipio de Eres y las autoridades que tenemos la responsabilidad en el Estado. El Presidente ha lanzado tres elementos fundamentales para esta nueva ofensiva económica, por la defensa de la economía de la familia venezolana y esa ofensiva pasa por la producción donde estamos montados con todos los hierros, tratando en esta, digo con todos los hierros por el espacio donde nos encontramos, el espacio del hierro, las tierras del hierro, del aluminio, del acero, pero también la tierra de la producción agrícola, la tierra del granito, la tierra de tantas otras oportunidades que nosotros tenemos acá en el Estado. También el Presidente habló de abastecimiento y aquí estamos trabajando, ayudando al Ministerio de Alimentación, a nuestro gobierno nacional en todo, con todas las instituciones que tenemos para abastecer el Estado y ahora con la creación de Alimentos Bolívar. Y el Presidente habló también de una ley extraordinaria, de la ley del precio justo, la ley que nos ayuda, la ley que nos guía, la ley orgánica además que está prevista para esto. Por esto nosotros vamos a hacer cumplir la ley porque esta es una ley para la protección, repito, de la familia venezolana. No es la ley que protege a un partido político en específico, ni a los militantes de un lado o del otro, no. Esta es la ley para todas y todos los venezolanos y esta ley además, ley orgánica de la República, es una ley que se tiene precisamente para defender la economía de todos, el pueblo más humilde, el pueblo que paga las consecuencias de unos aumentos excesivos, de unos aumentos incluso no de 100%, sino de miles por ciento que hemos encontrado en todas partes. Por eso estamos aquí todas las instituciones, los equipamientos, las patrullas, las motocicletas, los motorizados, los motorizados policiales y los civiles también que nos acompañan. Esos colectivos extraordinarios que no trabajan sino por la paz, la gente que está con nosotros, el pueblo en general aquí en el Estado de Bolívar, diciéndole al pueblo del Estado de Bolívar, diciéndole al presidente Nicolás Maduro, a nuestro presidente, que tenga la seguridad que todo este pueblo va a estar apoyando este reimpulso, esta nueva ofensiva de la economía en el marco del PAP, la producción, el abastecimiento y el precio justo.